Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús La palabra de Dios para este día es maravillosa Es una palabra que se centra para nuestra orientación Para darle verdadero rumbo a nuestra vida en relación con Dios La lámpara que ilumina comparada con la palabra de Dios Esa palabra que quiere entrar en el corazón del hombre Iluminar nuestra realidad, nuestra historia Para transformarla, para renovarla, para purificarla Supongamos que el Padre se levanta, enciende una lámpara Y la coloca debajo del celemino de la cama Allí no tienen sentido, otros le gritarán Padre, colócala encima de la mesa o de la repisa Para que alumbre a todos los de la casa Esta es la historia que Jesús cuenta en este bellísimo pasaje No explica, apenas nos dice Quien tenga oídos para oír que oiga La palabra de Dios entonces es la lámpara Que debe ser encendida en la oscuridad de la noche Si se queda dentro del libro de la Biblia Cerrado es como la lámpara puesta debajo del celemino de la cama Allí no recobra fuerza ni sentido Por tanto si esa palabra ilumina nuestro corazón La meditamos, la obedecemos, la cumplimos con responsabilidad Esa palabra comienza a fructificar en cada uno Comienza a reverdecer nuestra vida desde la palabra de Dios Y comenzamos nosotros a oxigenar nuestra existencia espiritual En otro momento Jesús advierte a los discípulos O los diferentes preconceptos que podemos tener acerca de Él Cuestiones que están alejadas de lo que es en esencia el Señor Aquellos que realmente escuchan la palabra de Dios en su explicación Pero no está bien enfocada, bien reflexionada, bien meditada Por tanto se pierde el sentido de la misma Por eso la advertencia del Señor a los discípulos Si la idea con la que miro a Jesús está equivocada Todo lo que pienso sobre Él también va a estar desviado Si pienso que el Mesías debe ser un Rey glorioso Un Rey victorioso, un Rey guerrero en el sentido profano civil Pues no he conocido la persona de Jesús Él viene de forma humilde a traernos la verdadera vida A mostrarnos el reino de Dios para entrarnos en Él Y comenzar nosotros a llenarnos de la gracia de su Espíritu y de su amor Una nueva manera de enseñar percibimos con claridad en su palabra Hablar sobre Dios de esta manera como que motiva el corazón del hombre Despiértase el deseo profundo de beber de Él Toca las fibras más profundas de su corazón Para buscar al Señor desde su palabra y alimentar nuestra existencia La forma que Jesús tenía de enseñar era sobre todo por medio de parábolas Tenía una capacidad muy grande para encontrar imágenes bien sencillas Para comparar las cosas de Dios con las cosas de la vida misma Una forma de acercarse a la mente, al pensamiento, al corazón del hombre Esto supone dos cosas Estar dentro de las cosas de la vida Conocer de ellas Y estar también dentro de las cosas del reino de Dios Para crecer según la voluntad del Espíritu del Señor Finalmente la enseñanza de Jesús era diversa de la enseñanza de los escribas Jesús tenía un poder atractivo especial Porque era un hombre cercano, sencillo, era una palabra más ungida Una palabra que tocaba las fibras del corazón del hombre Por tanto le buscaban, estaban sedientos de ese hombre De tener un encuentro vivo, significativo con él Y poder desde esa palabra comenzar a renovar A purificar la vida de cada uno de sus oyentes Escuchamos finalmente en esta palabra Seréis medidos con la medida que uséis Al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Y ahí la importancia de llevar una vida mesurada Una vida prudente Una vida conforme a la gracia de la palabra de Dios No desviarnos Para que podamos también comunicar a otros Esa vida en el Espíritu Y poder acoger de Dios Todo lo que es fruto de su justicia De su misericordia y de su bondad Como reflexión final Tenemos un interrogante especial ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué luz recibo de ella? ¿Y qué luz estoy transmitiendo A los que conviven y comparten conmigo? ¿Cuál es la imagen de Jesús que yo tengo? Si es una imagen real Una imagen viva Una imagen condescendiente A lo que es la esencia O una imagen que no corresponde A lo que el Señor es ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y quién soy yo para Jesús? Démosle gracias al Señor por esta palabra Por este nuevo día que nos regala Y vamos a pedir su bendición Para nuestra existencia Para el bien de nuestra familia Invocamos la acción de su Espíritu El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Un buen día para todos Reflexión del Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!